Este es uno de los sectores marginados de Saltillo, donde obtener el agua potable se ha convertido en un verdadero desafío. Es que nosotros duramos como dos meses sin agua y luego tenemos que andar acarreando el agua. Aquí solo cuenta con una llave comunitaria que con suerte abastece a cuentagotas a más de 300 familias de cuatro colonias, por lo que la mayoría de las mujeres se ven en la necesidad de recorrer largas distancias para surtirse del vital líquido. Los hombres trabajan y uno tiene que acarrear el agua, más que todo uno, uno de mujer, para lavar y todo eso. Pues de aquí a la otra columna está un kilómetro y medio. Sin embargo, ante el intenso calor y la escasez de agua, las familias de este sector se ven obligadas a conservar el líquido que recolectan a como de lugar. Pues si batallamos mucho y aparte reciclamos el agua con la que nos bañamos y toda la tenemos que reciclar porque no hay agua, tenemos que cuidar. Pero el desabasto de agua no solo afecta a Saltillo. De acuerdo con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento en Coahuila, municipios como Monclova, Castaños y Torreón registran una situación similar que afecta a más de 50.000 familias. La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento en Coahuila, municipios como